Un niño de 5 años dejó de existir a tempranas horas. Contanos por favor, Juan, cuál habría sido el contexto. ¿Qué tal, Amalia? Se sigue investigando el móvil de este trágico hecho aquí en el barrio San Vicente. Eran aproximadamente entre las 6 y las 6 y media de la mañana, de acuerdo a lo que mencionó la madre de esta criatura. Ella mencionó, Amalia, a la audiencia de que supuestamente ingresaron dos sujetos por este portón que están viendo en imágenes. Este es un inquilinato. Este pasillo tiene aproximadamente entre 3 a 5 metros y nada más ahí, al terminar el pasillo, se encuentra una pequeña habitación. De acuerdo a lo que mencionó la madre, ingresaron personas extrañas hasta este lugar, supuestamente con intenciones de perpetrar un asalto. Ella estaba sola en compañía de su hijo de 5 años. La criatura empezó a llorar, a llorar, lloraba y lloraba la criatura. Y estas personas, supuestamente en el afán de callar a la criatura, terminaron asfixiándola. Esa es la versión que da la madre. Sin embargo, aparentemente esto no estaría cuadrando, Amalia, ¿por qué? Porque aparentemente no se llevaron nada del departamento. Las evidencias, las pertenencias siguen todas en el lugar. Y ya prácticamente según las imágenes del circuito cerrado, se observa que pasado las 7 de la mañana, ya esta mujer sale de manera desesperada a pedir auxilio aquí a los vecinos. Y fueron ellos quienes ya encontraron prácticamente a la criatura sin signos de vida. Hasta este lugar se hizo presente la Policía Nacional, varios departamentos. El Departamento de Investigación de Delitos de Asunción, el Departamento de Contra Crimen Organizado, el Departamento de Homicidios. Incluso el subcomandante de la Policía se hizo presente en este lugar. En este momento el procedimiento está culminando, Amalia, la fiscal Natalia Cacabelos, es la que encabeza este procedimiento, está culminando las pericias en el interior de este inquilinato. Ya en breve estará saliendo y podríamos conversar con ella. Nosotros al llegar hasta este lugar pudimos conversar con un atestivo, con la mujer quien aparece en las imágenes del circuito cerrado aproximadamente a las 7 y 16 de la mañana ingresando hasta este inquilinato. Es la que auxilió a esta criatura, es la que la mujer a quien fueron a pedirle auxilio. Nosotros conversábamos con ella y presten atención a lo que mencionaba. Son dos personas que le entraron, me vino a pedir porque yo estaba adentro, no vi lo que pasó. Nadie ni la criatura dice que lloraba. Nada, no, porque yo a las 7 ya vine a abrir acá. Y en eso ella pasó junto a mí. Y salí a ver qué es lo que pasaba, ella lloraba, no me podía explicar y me fui con ella. En su casa. ¿Qué fue lo que pasó? Vos sabés que nada, yo no escuché ni vi porque vine ya a las 7 por aquí y eso fue a las 6 y algo por ahí, 6 y 20 más o menos. ¿A vos te pidieron ayuda nomás ya? Sí, vino a pedirme ayuda nomás. Y no podía ni explicarme ella qué es lo que pasaba, entonces le seguí en su casa. Me fui con ella y ahí me dijo que le entraron dos tipos. ¿Y la criatura estaba todavía? Y estaba llorando demasiado, entonces le asfixiaron, dice. Pero cuando vos fuiste doña la criatura, estaba todavía en la cama. Sí, estaba en la cama, estaba toda fría ya. Toda morada y le llevaron en emergencia, creo. Juan, en esas imágenes que estamos compartiendo se alcanza a ver también a un joven que acompañaba a la señora. ¿Ese sería el enfermero que mencionaron en algún momento? Es así, Amalia, este joven quien trabaja también en este copetín que se encuentra en el frente mismo a este inquilinato. Fue él el que acudió también al sitio y constató cómo se encontraba la criatura. Tenemos también una nota con él, ya que él, gracias a su conocimiento, rápidamente pudo también intentar auxiliar a este menor, Amalia. Escuchemos lo que mencionaba. Y le vi a la criatura ya con los labios morados, o sea, labios cianóticos. Le toqué su pulso y no, prácticamente no tenía más, no se sentía nada. Y en eso vino la patrullera y ella le alzó allá. Esos son los datos que yo te puedo. ¿Qué es lo que mencionó la madre que ustedes pudieron escuchar? Ella en todo momento me relató que entraron a asaltar y que a su hijo le agarraron de su boca y la asfixiaron. Y la verdad que tiene toda esa pinta de que al mitad ahí se le da asfixio. ¿Es una criatura de cuántos años más o menos? No le conozco yo a la persona, a la chica, pero la criatura tendrá tres años por ahí. ¿Un niño? Sí, nada, criatura, bebé. ¿Qué fue lo que mencionó algo la madre si se llevaron algo del inclinado? Yo lo primero que me precaste fue que ella tenía su celular ahí en la cama. Cuando vino la patrullera le dije, yo le alzé a la criatura y le alzé en la patrullera y le dije, trae tu celular, anda en el hospital con los policiales. Y ahí ella se subió y le puse en su regazo y se fue a la patrullera. ¿Qué pasó con el papá de esta criatura, Juan? ¿Se sabe algo? Hasta el momento aquí a Amalia no tenemos información acerca del padre de esta criatura. Sí, recién pudimos observar que llegaron algunas personas que se encontraban bastante acongojadas. Aquí vamos a tratar de conversar así con ellos también a ver qué podemos. Señora, ¿usted es familiar de la criatura? No, no quiere brindar declaraciones. Llegaron hace instantes, Amalia, serían familiares aparentemente de este niño fallecido lastimosamente aquí en este inquilinato en el barrio San Vicente. Seguiendo nosotros como recabando la información, porque se manejan varias versiones, Amalia. La policía maneja varias versiones acerca de este hecho, porque aparentemente la criatura no presenta ningún rastro de violencia. Al menos eso es lo que mencionó este enfermero en la inspección así preliminar rápida que él pudo hacerle cuando entró a para auxiliarle. Bueno, mencionaba una vecina que se encontró aquí, que es conocida de esta mujer de aproximadamente 30 años y que ya la conocía de un lugar anterior. Ella vivía anteriormente en Barrio Obrero. Bien. Aportó datos que pueden ser útiles a la policía en esta investigación. Prestemos atención a lo que mencionaba esta mujer. Sí, yo le conocí a su criatura también, pero ella siempre está totalmente bajo los efectos de la droga. Ella comentaba que era una chica sola, que de repente ella no tenía ayuda de ninguno de sus familiares. Eso es lo que ella decía. Shirley era una persona que es totalmente drogada, siempre ella estaba. Es una persona adicta. Adicta. Ella es súper adicta. Súper adicta. Ella, su hijito, su hijito, ella siempre se le notaba a su hijito que ella le pegaba y todas esas cosas. Se veía marca por su hijito. La verdad que yo no sabía que ella se mudó otra vez acá, porque ella siempre decía que ella, por ejemplo, no tenía luego ni muebles, no tenía nada, que ella siempre era una chica sola. Pero ella nunca, nunca vos le veías sana a ella, totalmente bajo los efectos de la droga. ¿Cuántos años más o menos ya tiene? Shirley tendrá 27, 28 años aproximadamente. Por ahí. ¿Tiene otros hijos? Que yo sepa, no. ¿Hace cuánto más o menos ella viviría en esta... Sí, no sabría decirle hace cuánto tiempo, pero a ella hace poco nomás acá por la zona se les veía. Bueno, un dato no menor el que aporta esta vecina, Juan, en base a los testimonios que venimos escuchando. ¿Salió otra vecina ahí también, Juan? Es así, Amalia. En este momento, sí, aparentemente sería una de las encargadas del inquilinato. Ya intentamos conversar con ella anteriormente, no quiso brindar declaraciones. De confirmarse esto que mencionaba esta mujer, este caso podría dar un giro brusco, Amalia, de la audiencia. Nosotros estamos esperando conversar con alguien porque también se acercó gente del departamento de antinarcóticos de la policía con los canes para inspeccionar la vivienda. Aquí sale el comisario Abel Cantero, jefe de homicidios. Comisario, estamos en vivo para IDM. ¿Qué se puede decir acerca de este procedimiento? ¿Ya está culminando? Sí, en este lugar estamos terminando el procedimiento, se hizo toda la inspección. El fiscal en situ constató todo lo que podemos considerar de importancia para la investigación. Nos queda recabar todavía datos. En los alrededores queda la autopsia que hay que realizar a la criatura. Y también nos quedan otros procedimientos técnicos que hay que hacer para, de alguna manera, ir diluciendo sobre las circunstancias. ¿La escena, comisario, ¿hay indicios de un asalto, un forcejeo? De momento, criminalística hizo las inspecciones. Nosotros también acompañamos a eso. No hay indicios de una violencia física o de un forcejeo dentro de esta pequeña habitación. Una habitación bastante pequeña, entonces fácilmente se podría notar si es que había un forcejeo dentro de esta habitación. Hola, comisario. Conversando con algunos vecinos aquí, ¿alguien vio que ingresaron personas hasta este inquilinato? Nosotros tenemos las primeras cámaras, están siendo evaluadas. De momento no tenemos indicios, así la mente exigua, no dan indicaciones de la presencia de sujeto o persona alguna que pudieran haber cometido este hecho. Ahora, comisario, también se hicieron presentes aquí los agentes del departamento antinarcótico. ¿Se pudo encontrar algo en esta infección? Sí, efectivamente, el personal narcótico junto con su CAN se apersonó para hacer también trastro. Pero buscaron, encontraron algunos indicios, pero el CAN dio algunos indicios, pero no se encontró sustancias prohibidas. Ahora, comisario, ¿ya se tiene alguna hipótesis acerca de este caso? Todavía es temprano, ¿verdad? Yo creo que, dada la complejidad y lo sensible que es el caso, la hipótesis, hay que reservar un poco más, terminar todos los procedimientos preliminares. La madre, ¿en qué situación está ahora mismo? Ahora mismo, la madre está siendo sometida a una evaluación médica en clínica forense, a pedido del Ministerio Público. Yo creo que, un poco más, ya el Ministerio Público va a tomar la decisión con respecto a la madre. Ahora, comisario, ¿qué se sabe de algún otro familiar de esta criatura, del padre, en este sentido? ¿Alguien se acercó hasta este sitio? El padre y la abuela paterno, creo que están acompañando desde ya del hospital hasta la muerte, también todos los procedimientos respecto a este hecho. ¿Alguien acá se ha presionado a algún otro familiar? No, 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 en este lugar no. ¿Algo más, comisario, para resaltar sobre esto? Yo creo que nos queda terminar las tareas preliminares y ahí vamos a tener un panorama claro de qué es lo que puede haber ocurrido en este lugar. Nada más para ir cerrando, comisario, ¿la madre presentaba signos de haber sido violentada? ¿Así también como la criatura presentaba signos? La autopsia de la criatura todavía no se hizo, yo creo que ahí se va a determinar eso. Y lo de la madre ahora mismo está siendo sometida justamente para confirmar o descargar cualquier tipo de agresión física también por respecto a la madre. Gracias, comisario Abel Cantero. Es lo que mencionaba el comisario Abel Cantero, Amalia Teleaudiencia, jefe del Departamento de Homicidios de la Policía, quien está a cargo de este procedimiento que ya está culminando aquí en el barrio San Vicente, en este inquilinato en donde podríamos decir que esta criatura falleció asfixiada, pero el móvil, el trasfondo de este hecho todavía queda por ser dilucidado, Amalia. Bien, Juan, vamos a continuar con este tema ya aquí en piso, Rolando. Y de San Vicente vamos hasta el hospital Barrio Obrero, está trabajando Raúl. ¿Qué dicen los médicos que recibieron a este niño de cinco años allí en el hospital? Al llegar ya, Rolando, nosotros nos encontramos con la escena de la llegada del padre de la criatura de tan solo cinco años, destrozado rápidamente, él ingresó hasta el hospital de Barrio Obrero, fue hasta donde estaba el cuerpo del pequeño, pidió una explicación a la madre, quien no paraba de llorar y estaba en estado de shock y no pudo decir absolutamente nada. Ella en todo momento sostuvo que se trataba de un hecho de asalto, que dos chespiritos supuestamente ingresaron al inquilinato, y al ver llorar tanto a la criatura porque se asustó supuestamente, llevó una almohada y con eso asfixió al niño de tan solo cinco años. Eso es lo que sostiene y ella no cambia de versión prácticamente porque ya no habla tanto con las autoridades. Primeramente vamos a escuchar lo que decía el comisario principal César Villarte con respecto a la investigación y cómo va procediendo el caso. Ella manifestó que ingresaron dos sujetos, tomaron la almohada y asfixiaron directamente a la criatura. Esa es según la versión de la madre. Hablé con el médico de guardia y me dijo que la criatura ya llegó ya sin signo de vida. O sea que no es tanto así como dice, pero se está investigando. ¿Qué ustedes suponen que habría pasado, comisario, desde la parte investigativa? Bueno, ahora están analizando todos los circuitos cerrados. Se dialogó con vecinos del lugar. Ya se habló con la suegra. Ahora se presentó el padre. Y estamos teniendo varias versiones ya. Y la fiscalora nos ha trasladado a la morgue de la criatura. Y la madre se lo traslade hasta nuestra base. ¿En carácter D? Y así nomás nos dijo todavía. Vamos a ver qué dispone después. ¿Cambió de versión? ¿Se contradijo en algún momento la madre? No, ellas no dicen nada. Solamente la versión que dio en principio y después ya no dijo nada. Bueno, ya nada. Pero tenemos varias versiones, hay diferentes personas. Fueron varios minutos de reanimación, de intento, Raúl, por parte de los médicos para salvar la vida de este niño. Pero ya no se pudo. 40 minutos aproximadamente. Pero según lo que decía el director del hospital de Barrio Obrero, esto lo hicieron nada más que por protocolo, porque ya el niño llegó sin signos vitales. Incluso se presume que ya tenía varias horas de fallecido este niño de tan solo 5 años. Pero para descartar todo tipo de hipótesis, van a enviar el cuerpo del pequeño a la morgue judicial. Vamos a escuchar lo que decía el doctor Adán Godoy, director del hospital de Barrio Obrero. Bueno, ella refiere que en una situación aparentemente de un asalto domiciliario, su hijo habría sido objeto de un asesinato, lo que ella refiere, ¿verdad? Aparentemente por asfixia, ¿verdad? Es lo que ella relata. Por 40 minutos se trata de reanimar al paciente en cuestión, no se logra. Y eso también como tiene un límite en la reanimación cardiopulmonar, entonces se para y se declara el óbito formalmente, ¿verdad? ¿Ustedes que pudieron observar a simple vista qué lesiones tuvo la criatura? ¿Cómo pudieron observar esta situación? Bueno, a prima facie, es lo que yo le estoy diciendo a todos los medios de prensa, asegurar con certeza que el óbito de este paciente pediátrico de 5 años no tuvo nada que ver con algo violento, o si lo fue, de qué manera, con detalles, bajo qué mecanismo, algo que va a estar finalmente a cargo de la medicina forense, del Ministerio Público, de la Justicia, ¿verdad? Nosotros no tenemos en los hospitales expertos en medicina forense que estén disponibles 24 horas. Estamos esperando que venga el personal del Ministerio Público de Medicina Forense y que pueda examinar al cuerpo con el detalle que se merece, más aún tratando a su menor de edad. Y eventualmente, si ellos creen, tendrán que hacer una autopsia también seguramente, ¿verdad? ¿Él ya llegó, la criatura llegó entonces aquí sin signos de vida? Llegó sin signos de vida. Ya, por eso es que la reanimación, o lo que pudimos hacer por el paciente en particular, no sabiendo ni siquiera cuánto tiempo llevaba literalmente sin vida, ¿verdad? Por más que prolongamos hasta casi 40 minutos, fue ya poco útil, ¿verdad? Ahí está lo que decía el director del Hospital de Barrio Obrero, Roberto Amalia, Raúl. Una situación bastante compleja porque habría que determinar. Muchos apuntan a la madre, otros dicen que quizás pudieron haber ingresado por la parte trasera de la casa y no aparece en la cámara. Ahora, lo que llama la atención es que la madre guarda silencio, Rolando. Si fuese sobre una versión acabada, iba a ser muy determinante y iba a contar exactamente qué es lo que pasó, ¿no? Ella se mantiene la hipótesis de dos personas, supuestos chespis, eso es lo que se menciona, supuestos adictos, que habrían ingresado, pero hasta ahí ella llega con eso. Porque el comisario entrevistado decía, no dice nada. Ya no dijo más nada. A todos le decían, le dijo a la vecina que fue a socorrerle que eran dos personas, después los policías de la 18, la misma cosa, en el hospital también, y ahí quedó. ¿Y dónde salió la versión que lloraba demasiado y que intentaban hacerle callado? Sí, ella contó eso. Ah, que los chef intentaron hacerle callado y que terminaban aficiándole. Eso ella contó, pero no se avanza, Raúl, finalmente se tiene todavía esa hipótesis y hay que ver también qué dice la autopsia, ¿no? Porque la señora, la que vive enfrente, decía, fue un samba y tema, ya estaba todo frío el cuerpo del niño. Habría que ver también cuánto tiempo transcurrió ya de fallecido al momento en que llegó en el hospital de Barrio Obrero. Y lo que decía esa vecina también, Rolando, creo que es clave, que es adicta, que casi nunca la veía consciente y que le preocupaba también que en varias ocasiones el chico presentaba rastros de violencia en el cuerpo. O sea que ya hay un antecedente y todo eso como que llama la atención. Yo en estimo que la fiscalía va a insistir con la policía, con los especialistas y van a llegar al fondo de la cuestión. Un hecho gravísimo, un niño indefenso de tan solo cinco años. Vamos a estar pendientes, Raúl. ¿Tenemos algo más? Sí. Sí, posteriormente lo que van a hacer con respecto a la madre que se encuentra todavía aquí en el hospital de Barrio Obrero. La van a llevar para una inspección minuciosa de a ver qué es lo que arroja esta inspección. Ella queda a cargo del departamento de homicidios el caso. Lleva prácticamente investigaciones, se aparta y queda totalmente a cargo del departamento de homicidios. Por otro lado también hay que mencionar lo que decía el padre, que él se separó de la madre cuando la criatura tenía tan solo un año. Y desde entonces ya tuvo poca comunicación con la mamá que casi nunca estuvieron en comunicación. Posteriormente también mencionó que lo que sabe de la actividad de la madre es que trabaja de noche y que suele venir ya en horas de la mañana, tipo seis de la mañana. Y que esto ocurrió ya cuando ella volvió de su trabajo. Raúl, ¿quién dirige la investigación? ¿Quién es la fiscal o el fiscal que lleva la causa? Natalia Cacabelos. Una dirigencia, entonces es importante que se van a realizar la autopsia. Va a ser sumamente importante para saber cómo murió el niño y seguramente ya vamos a tener en las próximas horas. Raúl, gracias. Estamos atentos también a lo que pasa allí en el hospital de Barrio. Rolando, quería agregar algo. Claro que va a ser que ella demuestre por dónde entraron, porque ahí puede caer en contradicciones. Claro, ella puede decir también que le sorprendieron en la habitación, porque hay lugares, y ya enseguida vamos a estar con eso, porque tiene algunos recovecos también ese lugar. La cámara apunta a la calle Perú. Yo nomás insisto que si es que está mintiendo la policía, pero en media hora va a detectar en el relato. ¿Sabes qué llama la atención, Roberto? De hecho que el policía, uno de los policías, uno de los primeros policías que llegó ahí, habló y también confirma el enfermero de que en la casa había cosas que no se tocó. Estaban estos parlantes para escuchar música. Acá estaba el teléfono celular de ella, que si era un chef y les pudo haberse olvidado. O podría, si es adicta, también se podría manejar alguna deuda por drogas y demás. No sabemos qué pudo haber pasado ahí. ¿Qué barrio es Rolando? San Vicente. San Vicente. Perú y Santo Domingo. Así es que enseguida vamos a estar ahí de vuelta para hacer un recorrido en los alrededores y ver cómo es la zona donde ocurrió este crimen.